Gracias. Ojalá que no sea nada. Ojalá. Bueno, eh... Yo tengo que hacer un montón de cosas. Sí, yo tengo la gracia. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un poco. Sí. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Ah! Es Wilson. Ay, Dios mío. No me traigo. Chupa, mi amor. No, es que yo decía tanto que se muriera y ahora lo mataron a Wilson. Ay, sí. Qué espanto, ¿no? Muriera así en el medio del barrio. Ay, Male. Male que vio todo eso, pobrecita. Sí, qué impresión. No, es que aunque esté mal, me siento como un poco de alegría. Ay, pero también me da culpa, chica. No, no, no. Culpa de nada. Que a ese tipo le quería matar la mitad de este país. Así que olvídate porque... ¿Qué? ¿ Culpa de qué? No, sí, sí. Ahora, ¿quién lo habrá hecho? ¿No? Bueno, eso para eso está la policía. Que investigue a la policía quién la mató. Sí. Pero por favor que averigüe. Porque usted tiene que hacer justicia. Yo quiero saber quién la mató. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Elena, ¿quién es? Ella. Tenemos que hacer un allanamiento. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Estuve averiguando y me dicen que amenazaste a la víctima en público. ¿Fue así? Ay, no, por favor. No, ella es incapaz. Ella no mató a nadie. Quizás en algún momento, en alguna discusión, pudo haber dicho algo raro. Pero bueno, Wilson era una persona que todo el tiempo la estaba amenazando, acosando. Ok, necesito que se quede ella y un atestigo. Yo me quedo. Ustedes salgan, por favor. No, sí. Está bien. Vayan tranquilos. Yo me quedo, no pasa nada. Sí, chicas. Vayan, vayan tranquilos. Yo no hice nada. Yo no hice nada, Lola. Vos quedate tranquila, que no hiciste nada. No pasa nada. Relájate. Ok, sigan revisando. Encontramos esto en una olla, abajo de la mesada. Yo no sé cómo llegó eso ahí. ¿No? No. ¿No sabés? ¿No es tu cocina, Elena? ¿Qué? ¿Qué pasa? No te lo encontramos. ¿Qué pasó? Le llevaron presa a Elena. Pero, pero, ¿por qué? No entiendo. Porque la están escuchando de la muerte de Wilson. Dicen que ella lo mató. Pero, ¿por qué dicen eso? No entiendo. Encontraron el cuchillo de ella en la cebichería. Sí. El cuchillo que mató a Wilson. Bueno, está bien, pero eso no es prueba suficiente. No, ya sé. Ella dice que no fue, que ella estaba en la capilla en el momento en que lo mataron. ¿Usted la vio? No, no, no. Es que yo estuve afuera del barrio haciendo cosas. No tengo ni idea. No, igual yo no creo que Elena sea capaz de hacer algo así. Si estoy considerando cómo la vi yo contra el peruano, se puede creer cualquier cosa. Ay, Rogelio, ¿qué decís? La conocés tanto como nosotras. Es imposible que ella haya hecho una cosa así. Pero repito de otra forma. Vos nunca la viste como la vi yo. Padre. ¿Cómo va? ¿Alguna novedad? Hablamos con Linares y nos dijo que está en comunicada. No sabemos nada. Entonces pensamos que usted, en carácter de cura que se le ofrece hablar, va a ser mejor que hable. Sí, lo puedo intentar. Pero realmente, ¿qué pasa, padre? ¿Se le perdió algo? Sí, se me perdió un reloj. ¿Sí? ¿Un reloj? Pero que así como... ¿Qué? ¿Caro? ¿Importante? No, no era importante porque me lo regaló mi papá cuando era chiquito, cuando era niño. Pero sí, no, no, no sé si era caro. Igual, hablemos de Elena. ¿Se quiere que se lo falamos? Aparentemente me lo robaron, sí. Pero no importa eso, hablemos de Elena. Hablemos de Elena. Bueno, ella no es que es cristiana, pero ella va a necesitar... ¿Contención? Sí, ella estuvo ayer acá, habló conmigo, necesitaba un consejo, charlamos. ¿Qué le dijo? Bueno, estaba bastante angustiada por el tema del acoso de Wilson. ¿Pero usted cree que ella lo amasijó a Wilson? Yo creo que no, pero no lo sé.